Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Jorge Franco. Gracias, Presidente. En nombre del Interbloque Federal, también venimos a rendir homenaje al doctor Raúl Alfonsín, pero en realidad yo quiero contar algunas cosas. Yo soy parte de esa generación que en la época del proceso militar nos quisieron convencer de que la política no servía, de que no había que hacer esa actividad noble para las sociedades que se llama la política. Íbamos a la facultad, hablábamos con nuestros compañeros de hacer política y nos decían, acá vine a estudiar, yo no vine a hacer política. Y en una tarde media fría en Corrientes, donde yo estudiaba, me invitaron a conocer a un político que empezaba a caminar el país, estoy hablando del 80, el 81, y ahí lo conocí a Alfonsín, no éramos más de 50. Recitó el preámbulo, recitó el preámbulo y se merizó la piel y ahí entendí que el camino era la política. Instó a que militemos, a que trabajemos, a mí me tocó estar en la Franja Morada. Aprendí a leer la contradicción fundamental y de la mano de Alfonsín entendí de que en ningún momento podía considerarse al peronismo un enemigo, al contrario, era un compañero de lucha en las causas de las libertades populares. El único enemigo que reconocía a Alfonsín era el antipueblo, donde decía que las grandes mayorías populares tenían que juntarse para defenderse entre sí porque si no nos iban a llevar puestos. Contradicción fundamental se llamaba. Seguramente el diputado Moro se acuerda, éramos un grupo de jóvenes que tenían muchas ideas, que soñábamos con una Argentina democrática y era de la mano de Alfonsín que llegamos, formó Renovación y Cambio y salimos a militar para pelear en la interna de ese partido, la Unión Cívica Radical. Llegó, fue presidente y la verdad que le tocó muchas cosas y tuvo que elegir entre el bronce personal para él o la República Democrática y eligió la democracia. Y eligió la democracia. Me acuerdo que en una convención, algunos le pedían que se calle y Alfonsín decía, yo voy a seguir hablando, porque mientras yo hable, ustedes van a poder seguir hablando. Y así fue la historia y pasó. Algunos lo criticaron, otros lo aplaudieron, pero nadie puede dejar de reconocer que hoy, si podemos hablar de democracia, de derechos humanos, de justicia social, si se quiere, arrebatándole una bandera a la compañerada, también tiene que ver con Raúl Alfonsín. Nos enseñó de que teníamos que caminar juntos para construir cosas, los consensos, la discusión, que la única arma que valía en democracia era el debate, liso y llano, fuerte, golpeando la mesa incluso, pero respetando al adversario, sin odios, respetando al político, entendiendo que la política era la gran herramienta para resolver los problemas de la sociedad, tenía una visión antropocéntrica de la política, nos decía siempre que la economía tenía que estar al servicio del hombre, no el hombre al servicio de la economía. Y esas y otras cosas llevaron a que hoy los recordemos así. Raúl Alfonsín va a ser recordado como muchos grandes y fue despedido como muchos grandes, como don Hipólito, como Perón, como él mismo, y también como se lo despidió a un político al que admiro mucho que se llamaba Néstor Kirchner. Sí, señor, esos fueron los políticos que discutieron la historia argentina y por ello hoy estamos acá. Y el mejor homenaje que podemos hacer es respetarnos, otra vez buscar en la política la herramienta para resolver los problemas que tenemos hoy. Hoy más que nunca hace falta la política, hoy más que nunca, presidente, es necesaria la rosca, hoy más que nunca es necesaria que estemos juntos caminando para resolver los problemas. La alternativa que proponía Raúl Alfonsín no era el desplazamiento de los unos por los otros, era el trabajo honrado y cabal de los unos a favor de los otros para la grandeza de nuestra patria. Hablaba de la libertad del gallinero, del zorro libre dentro de un gallinero de gallinas libres, decía. Y esas cosas hizo que hoy podamos hablar de democracia y que hoy podamos decir nunca más a las dictaduras. Por eso, presidente, el homenaje de seguir trabajando entre todos los argentinos de la mano de la política y decir que Alfonsín fue bueno con sus tiempos y por eso los tiempos hoy están siendo buenos con él. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor diputado.